Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es mora El apagón con crece Te irá mejor sin mí Hacia un favor no vuelva Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Entre ellos y sus mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendan Me encanta tu mirar Pero es mejor sin venda Pero es mejor sin venda Yo no soy El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Ega Por Yo no soy Te irá mejor Te irá mejor sin ti